¿Cómo identificar plagio con PlaqueScan? Primero que nada, deberán registrarse. Escoger entre usuario individual u organización. Después de haberse registrado, podrán ingresar al sitio y analizar sus documentos. Pueden hacerlo subiendo un archivo, copiando y pegando el texto o importar desde web. Intentaré con pegar la información. Damos clic en Analizar una vez que hayamos cargado el archivo. En este caso también tienen que revisar su correo electrónico para que les dé los puntos gratuitos para analizar sus archivos. Una vez que lo hayan hecho, podrán analizar sus documentos. También podemos ver aquí el porcentaje de plagio que hay en el documento, así como las fuentes de las cuales fue extraída la información. afortunadamente no hacia un有men não. Le dobré de sesame. viência à pl hill Bran III Manlio 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 Manlio